Música Culiatán, Sinaloa, una enfermera fue asesinada a balazos afuera de un domicilio ubicado sobre el boulevard Pedro María Anaya en la colonia burócrata. Los hechos sucedieron a las 7 y 59 horas de este viernes sobre el boulevard Pedro María Anaya, entre las calles campesinos y artesanos de la antes mencionada colonia. La infortunada fue identificada como Viridiana N., de 45 años de edad, con domicilio en las colonias Las Quintas. Foto temática según testigos, una persona robusta llegó hasta el domicilio en una motocicleta y empezó a disparar en repetidas ocasiones contra la mujer, la cual quedó muerta dentro de un Nissan Sentra de color tinto. El agresor emprendió la huida del lugar sin rumbo conocido. Peritos de la fiscalía están en la escena del crimen levantando evidencia que los pueda guiar hacia el responsable del asesinato. En esta nota, Culiacán Colonia burocrata Nissan Sentra Boulevard Pedro María Anaya. Gracias. Gracias.